A las 12 horas del día de hoy fueron cerradas temporalmente las calles Juan Aldama y Manuel Acuña en la zona centro. Con el fin de reportar las fugas que se tenían, Aguas de Saltillo inició hoy con su trabajo. Las calles permanecerán cerradas hasta el día 15 de marzo abarcando Aldama desde Acuña hasta Allende, al igual que se cerrará el paso de Acuña de Pérez Treviño a la calle de Aldama. El municipio de Saltillo a través de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas dio aviso desde fechas anteriores para que los automovilistas consideren las vías alternas. Circulando de oriente a poniente sobre Juan Aldama pueden ingresar por Manuel Acuña hasta Ramos Arispe y reincorporarse a Aldama. Para los automovilistas que circuren por Pérez Treviño se puede tomar la vía alterna de Álvaro Obregón hasta Ramos Arispe. En la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Erika Salcedo.